Hola, hoy en Cocina para Todos tenemos viernes de vigilia con arroz con gambitas, con un buen aceite de estepa vamos a rehogar las gambitas primero con un poquito de ajo y una guindilla que no vamos a romper para que no pique mucho. Vamos a ponerle el aire Cuando los ajo empiezan a coger un poquito de color, vamos a rehogar unas gambitas La rehogadita de las gambas, la sacamos Y ahora preparamos un buen refrito, el secreto de todo arroz es el refrito y un buen fumé que hemos hecho con las cabezas de las gambas, ¿vale? Al refrito le vamos a echar unos pimientos rojos y verdes, un poquito de cebolla y un puerro porque le da un toquecito suave al refrito, buenísimo Un gran refrito y después le echaremos un poquito de tomate frito Va a salir más, lleva más refrito que gambas, pero bueno Venga Venga, ya el refrito está ya preparado, ¿vale? Le hemos hecho unos guisantitos para que tenga un poquito de color Y ahora vamos a sofrir un poquito el arroz, ¿vale? A ver Si cae un poquito de aceite ahí, si no, bueno Ya A una vez el refrito de arroz le vamos a añadir el fumé de las cabezas de las gambas Está medido, ¿eh? Es el doble gusto de agua que de arroz ¿Vale? Ahora ¿Para qué? Ahora nada, solo un poquito de colorante Para que entreguemos bien por los ojos Carmencita Antiguos alumnos de San Telmo De Alicante, ¿no? Son de él, da de oreja Ahora lo corregiremos de sal Y cuando ya se vaya a consumir agua Le echamos las gambitas que ya están refrititas Que tienen sabor Ya Bueno, aquí en cocina para todos Hemos acabado nuestro arroz Como estaba un poquito enterito Cuando se acabó de cocer Lo he tapado con un papel de plata Y ahora Está calentito todavía A ver si el arroz se acaba de hacer En su punto Buenísimo Gracias Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!